Vamos con la campeona del mundo, lo decía en la apertura, a mi juicio sos la mejor boxeadora que tiene en nuestro país y quizás tu sueño no sea tan inalcanzable, porque vos querés ser la mejor boxeadora del mundo de Libra por Libra. ¿Es así? Buenas noches, bienvenida otra vez a Boxeo de Primera, Jessica Bob. Buenas noches Silvana, buenas noches Walter y toda la gente de Texas Sport. La verdad que, bueno, gracias por lo que me dijiste y me entreno y vivo para esto, así que quiero ser la mejor Libra por Libra. Todo mi equipo me está apoyando para hacerlo, así que, bueno, falta que se vaya comprobando con peleas fuertes, con peleas duras, que para mí las estoy esperando y, bueno, mientras tanto el tiempo dirá para poder seguir creciendo, ¿no? Bueno, Jessica, es la primera oportunidad que te vas a medir en un ring en este año 2012. ¿Qué se siente estar peleando en la Federación Argentina de Boxe y siendo la primer mujer que vas a combatir por un título del mundo, defendiendo tu título y no solamente la mujer, es la primera vez que se disputa un título del mundo? ¿Qué se siente? La verdad que estoy más que feliz en sus 20 años de la Federación y yo acá hice la primer pelea amateur, la Federación de Boxe, la primera pelea femenina. Después salí la primera única campeona paraamericana en la Federación de Boxe, así que tiene mucha historia esto para mí. Como profesional nunca había peleado y ahora pelear y defendiendo mis coronas, ¿qué más puedo pedir? O sea, estoy re contenta con mi gente que me puede ver, iba a ser en Neuquén, al final no se dio. Y bueno, hoy estamos acá y siempre no hay mal que por ir no venga, ¿no? Siempre predispuesta para que salga todo bien. Tenés mucho paño, mucho rodaje de haber combatido con boxeadoras mexicanas. ¿Qué sabés de Anabel Ortiz y si tuviste la oportunidad de verla pelear? Bueno, verla pelear no pude, o sea, no tenía muchos videos, no pude sacar, pero vi un entrenamiento, vi que es un poco más lenta y eso ya me favoreció. Vi que peleó siempre en la categoría de abajo, en la mínima. También que fue campeona juvenil del consejo del CMB. Y bueno, sé que va a ser una linda retadora, muy fuerte, ya es mexicana, eso me basta. Tuve mucha experiencia con mexicanas que me hicieron lindas batallas. Así que, nada, qué sé yo, estoy bien preparada. Vos sabés que yo me entreno para esto y amo y me gusta disfrutar de lo que es mi deporte. Así que, bueno, unas clases de boxeo para la gente que me vino a apoyar. De hecho, tienen tres rivales en común. Yesenia Martínez Catrejón, a quien combatiste en el Luna Park y le ganaste muy bien. Después, tu rival creo que estuvo la más difícil en Montevideo, Ivette Zamora Silva, con quien ella perdió. Sí, sí, y también peleó con Karina Moreno. Sí, que peleé yo a principios del año pasado. Bueno, tuvo una linda experiencia, peleó con rivales que conmigo pelearon. Así que, creo que va a ser una linda pelea porque es una mujer fuerte, así que eso es lo que queremos, ¿no? Más allá de este combate, el año pasado, en el inicio, programabas tener seis o siete peleas durante el 2011 y las concretaste. Este año, ¿con qué te proyectás? Y este año vamos a ver si podemos traer a la japonesa, a Noemito Gashi, para quedarnos con el CMB. Quiero pelear a Susie Ketikian, Susie Ketikian la acaba de perder, pero bueno, le queda la MB. Sé que va a ir con una revancha capaz con la chica que perdió, con Mark Moron. Y bueno, la que gane va a estar buena, porque si una le ganó a Susie quiere decir que... Pero no sé si la observaron a la pelea, vi que algo raro pasó ahí, no la vi perder como le dieron perdida. Muy cerrado y más en su casa, ¿no? Fue muy raro lo que pasó. Pero bueno, suma, suma porque también apareció la Yankee Melissa McMorron, así que está bueno eso. Bueno, entonces se sigan abriendo cosas, abriendo más retadoras. Obviamente no es mi categoría, pero en lo que se basa en mi categoría voy a tratar de poder traer a la japonesa y completarme con el CMB y ser campeona de las Tres Coronas, ¿no? Lo decía en el inicio de la transmisión, considero que sos la mejor boxeadora argentina, la mejor campeona. Después atrás quizás Erika Farías, Jessica Marcos, sobre todo su última actuación y el pelotón de las tantas campeonas que Argentina tiene. ¿Vos te sentís realmente así? Sí, obviamente acompañada con Anabella Farías y Jessica Marcos, olvídate. Después, bueno, Marcela Cunha, obviamente que la peonera volvió a estar, la recibimos con los brazos abiertos, porque Marcela puede ir y venir a hacer lo que quiere, yo sabía que no iba a abandonar, porque ama esto y está bueno que también, yo prefiero mil veces a Marcela que siga con nosotros, que bueno, y nada, la verdad que contenta, contenta que el boxeo femenino sigue creciendo, las chicas fueron a, o sea, están las olimpiadas para el boxeo femenino, eso es muy importante, seguimos creciendo, seguimos trabajando con esto, así que ojalá que sigamos creciendo y se siga habiendo un buen nivel, eso es lo que más queremos, ¿no? Las dos últimas, sacándote un poco de este combate, realmente la nombrabas a Marcela Cunha, ¿cómo la viste en su regreso? Pero bien, bien, la vi ahí, bien, muy segura de lo que ella quería hacer, ella tiene una experiencia madre, así que la verdad que yo en ese sentido estaba tranquila, más sabiendo que con la rival que tuvo hoy ya había peleado, así que yo confío en Marcela y sé que va a andar bien. Está Alejandra Oliveras en la federación, nueva incorporación al staff de tu promotor, ¿qué pensás acerca de esto? Y bueno, sabe que yo estoy celosa con las boxearas que tiene, pero yo le digo que no va a tener como yo, pero bueno, se la deja hasta, no, se la recibe muy bien a Alejandra, la verdad que nadie le puede quitar la posibilidad que se siga sumando al equipo de nosotros y la verdad que contenta porque, ya te digo, sigue creciendo en boxeo femenino y está bueno. Bueno, así que, bueno, ojalá, ojalá que terminemos todo con el negro y, o no, no sé, eso lo va a decidir el negro que en su momento, ¿no? Bueno, Jessica, muchas gracias, felicitaciones y buena pelea. Bueno, dejáme mandar un saludo a la Municipalidad de Bellaneda, a toda la gente que me quiera, a mis amigos, a Gabriel y Ruth, acá que de Tito Silicoven le mandamos un beso, bueno, a mi representante, Osvaldo Rivero, ah, y al Team Ponce que me acompañó toda mi carrera, a Tilra también, a toda la gente de Tilra que me acompañó, bueno, hoy no vamos a estar con ellos, pero siempre mi corazón va a estar con ellos porque me apoyaron siempre, y bueno, a toda la gente del Senar que me apoya, que está siempre conmigo, a mi equipo, a Juan Ledesma, Emiliano Hortensio, Marcelo Cardé y Delfino Pérez, bueno, a todos, a todos ustedes que están en sus casas, los quiero a todos. Gracias, campeona. Bueno, no sé, no tengo retorno, Walter Martínez, todo de ustedes. Gracias, muy amable, buena nota, estensa, explicando todo, algunas cosas que uno de pronto sabía, pero para el público no, el tema de Susi Kandikian, buscaba permanentemente ese enfrentamiento, lamentablemente ahora se tendrá que postergar, pero a mí me gustaría que Jessica Bob vaya buscando boxeadoras de otros países con mayores exigencias, México, por ejemplo, es una plaza importante, interesante en el boxeo femenino, como para que Jessica Bob pueda incursionar. Y hoy viene una rival de respeto, Walter, dentro de todo.